Va sacando de cabeza por allí la Artura, la termina metiendo de cabeza para Webb, la tiene el número 11, la dejó para que venga Centurión y Centurión que va entre 3, Centurión sigue, engancha, pasa Centurión, la dejó para Milito, Milito que va, la abre hacia la derecha para que vaya a buscarla Gastón Díaz en el área, espera Bou, va contra la raya, ganó bien Gastón Díaz y ahí puede estar el centro de área y está... Gol, gol, de campeonato, gol, de Rossi, sí, Centurión, Ricardo, Centurión, aunque algún defensor la quiso sacar y la metió, Ricardo Centurión, te van a amar de por vida, te vas a meter en la historia, como lo hizo Cárdenas, como Bedoya frente a River, Loebor frente a Vélez que le dio un campeonato para hacer vibrar todo el estadio, para emocionar a esta multitud, Emocionante lo que se vive en Avellaneda, gana la academia, gana Rossi, disfruta, está cerca de gritar campeón porque gana de la mano de Ricardo Centurión, De cabeza entrando por el segundo palo, gana Rossi, porque si hay un club que ha sufrido en la academia, si hay un club que busca esto es Rossi y lo busca como nadie señores, Gana Rossi, se mueve el cilindro y la academia está más cerca que nunca de ser campeón del fútbol argentino Impresionante como se levantó todo el estadio, reconociendo que si Racing va, Racing puede, y Racing fue, y Racing pudió, Racing pudo, perdón, Ya, el nerviosismo se transmite, ya es una cosa increíble, el centro de Gastón Díaz fue perfecto, el cabezazo un poquito defectuoso, Pero la terminó empujando el jugador de golcruz, y por eso Racing gana, 1 a 0, y por ahora campeón. Aquí va a haber campeón, señoras y señores, alguna catástrofe, Racing va a ser el nuevo campeón del fútbol argentino, Si usted viera, como lo vive esta gente, se lo llevamos a través de M1590 a la pelea, Racing, Tenga la hipi, me dice el hincha, dice el plateista, aquí cerca nuestro, la academia va a ser campeón, Se paran todos en el cilindro, es imposible seguir el partido sentado, la va a ir a sacar de cabeza por allí Cabral, Le va a quedar a José Luis Fernández, la abre hacia la izquierda para que venga el chileiro, La va a ir a buscar el tomba en la última, va a marcar Cabral, se prenden en la popular, en la platea allí, Los celulares para tratar de tener el recuerdo de este partido, luego de 13 años, ¿por qué no? Tener esa alegría para el hincha de la academia que ya empieza a llorar, se agarra el corazón, Se abrazan los nenes más chicos con el padre, por allí el nieto con el abuelo, Porque solo el fútbol puede dar esas alegrías, esta emoción en familia que vive la gente de Racing, Va con la pelota del tomba en la puerta, lucha, lucha a Wad, le va a quedar a Ceballos, La va a abrir por un costado, no va a poder, el árbitro va a ir a decir que se apuren, La gente salta, salta y grita, le volea lo que tiene, y el que puede grita, y no está llorando, Porque Racing es emocionante, porque luego de 13 años se le va a dar a Ceballos, ¡Racing campeón! ¡Racing campeón del fútbol argentino! ¡Después de 13 años, la academia vuelve a gritar campeón! ¡Racing es el campeón! ¡Venirá, venirá la gente aquí! Y ahora se agarra la cabeza, disfruta la gente de Racing, no lo puede creer, Allí la madre con el hijo, el padre que se suma al abrazo, el abuelo también, Y muchos miran al cielo, señalan a sus familiares que no pudieron vivirlo hoy, Porque Racing, porque Racing le cuesta, porque Racing lo sufre, Pero cuando le llega, lo disfruta de esta manera, Racing es el nuevo campeón del fútbol argentino, ¡Salud campeones! ¡Salud Racing! Los aplausos para todo el equipo, por allí, Ricardo Centurión que va a darle todo a la tribuna popular, El resto de los jugadores que se abraza, algunos también en la platea, Como te van a recordar, Ricardo Centurión en tu vuelta, viniste para ser campeones, Le diste el gol en la final, pero el que alzan todos, al que llevan en alzan es a Diego Milito, El príncipe que vino para buscar la gloria, el príncipe más príncipe que nunca, Aquí en su reinado, en Racing, Diego Milito, allí saludado, levantado en andas por la multitud, Vengalas que se prenden, la gente todavía no cae, algunos se miran, se vuelven a abrazar, Se quedan sin voz, se quedan sin garganta, porque Racing es campeón, Recuerdan como decíamos a todos sus familiares que hoy no pudieron estar, Porque no, también se les viene a la cabeza la gran cita, Racing festeja, Racing es el campeón, Aquí la gente, se prepara el escenario, para que Diego Coca y sus dirigidos suban a levantar el trofeo, Racing es campeón, aquí la gente, como decíamos empieza ahora aquí a caer, Y a gritar campeón, escuchen, Después de Cristiano, ese grito, ese grito sagrado, ¿Qué hace aquí? Inundar las calles de Avellaneda, ¿Qué hace aquí? Darle al hincha de Racing, Esa alegría, porque Racing es grande, decían, Porque así es, porque Racing es un grande del fútbol argentino, Y merecía ser campeón, Porque River también lo merecía, Pero en el final se cayó en el torneo, Lo regaló frente a este Racing que no lo desaprovechó, Y de la mano de Gustavo Bou, de Diego Milito, de Diego Coca, De esos leones, dirán seguramente los hinchas, Racing aquí es el campeón, La gente lo vive, lo grita, se emociona y llora, Luego de 13 años, felicidades pueblo académico, Racing campeones, Muchachos, voy con ustedes en Estudios Centrales, Rama, me imagino, River ya totalmente suspendido, Sí, River suspendido antes de que finalizara el encuentro allá en Avellaneda, Primero que nada, felicitar a todos los hinchas de Racing, Más que merecido, El grupo de jugadores de River se retiró del vestuario antes de que termine el partido de Racing, Con este título, Racing se clasifica ahora sí de forma definitiva la Copa Libertadores del año que viene. Perfecto, Rama, entonces, Franco, algo más para comentar con respecto a lo que se va a vivir el fin de semana, Decíamos que va a haber partido todavía de la B Nacional, Que faltan dos acentos, Lo cierto es que en la primera división ya hay campeón.